Hola, ¿cómo están? Desde el viernes pasado, numerosas cuentas de YouTube de personalidades y de medios de comunicación afines al chavismo y a la revolución bolivariana han estado bajo ataque por parte de un grupo grande de personas de la oposición, quienes han utilizado las herramientas para denunciar y han logrado tumbar numerosas cuentas como la de Conelma Sodando, el canal de televisión TV, Venezuela News y también han estado atacando a La Iguana y a nuestro canal, entre muchos otros, como pueden ver en las imágenes. Eso nos ha forzado a tomar algunas medidas para intentar limitar los ataques. Rechazamos estos ataques que solo buscan limitar la libertad de expresión de un grupo de la población venezolana ante el mundo, llamamos a YouTube a restablecer los canales afectados y reiteramos una vez más la necesidad de construir plataformas de comunicacionales propias y latinoamericanas, usando plataformas libres, en defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia comunicacional y tecnológica. Saludos. 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 Saludos.